Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por venir a esta rueda de prensa convocada por el Partido Socialista de Navarra. Y en primer lugar, me van a permitir agradecer muy sinceramente a todos los cargos que han estado desempeñando labores del Gobierno con el Partido Socialista, así como a todo el conjunto de los funcionarios, que les tengo que reconocer su abnegada labor, su colaboración, y para mí siempre será, y para el conjunto de este partido, será una labor que siempre elogimos y por la que siempre les tendremos un especial agradecimiento. Dicho esto, lo primero que les tengo que decir es que al PSN le han echado del Gobierno por querer decir la verdad a los ciudadanos. Ayer exigimos a Barcina que dijese claramente a los navarros qué déficit soporta Navarra, qué parte se arrastra de años atrás y qué parte responde a la caída de ingresos. Y su respuesta ha sido una, expulsar a los socialistas del Gobierno. Con Barcina no hay ni verdades ni certidumbres. Lo que hay es un Gobierno que ella ha roto para evitar trasladar a la ciudadanía la realidad de las cuentas públicas de Navarra. Lamentablemente, tampoco los socialistas estamos en condiciones de poder decir con claridad a cuánto asciende el déficit. Hemos sido expulsados del Gobierno sin que nos hayan dado la información que hemos solicitado. Y hay que dejar una cosa muy clara. El PSN no se ha ido del Gobierno. El PSN no ha roto el pacto firmado. Al PSN le han expulsado del Gobierno para no tener que decir la verdad a los ciudadanos. Desde el PSN queremos denunciar la grave irresponsabilidad que ha cometido Barcina con Navarra al expulsarnos del Gobierno. Barcina sabe perfectamente que expulsar al secretario general del PSN del Gobierno es expulsar al Partido Socialista de Navarra, Partido Socialista Obrero Español. Y así se lo ha dicho esta mañana el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por eso no es de recibo decir que UPN sigue con la mano tendida hacia el PSN. Afirmar esto es engañar a los ciudadanos. No es creíble. No hay vuelta atrás. Que no intenten confundir a la ciudadanía. Barcina ha cerrado la puerta del Gobierno al PSN. UPN ha expulsado al PSN del Gobierno por buscar la verdad. Y es especialmente grave la improvisación con la que ha actuado la presidenta. El Gobierno de Navarra queda ahora en manos de UPN en minoría parlamentaria. Si UPN no ha sido capaz de ofrecer certidumbre en un Gobierno de coalición, ¿qué confianza puede generar a la ciudadanía con un Gobierno en minoría parlamentaria? Los socialistas entendemos que la presidenta no ha medido las trascendencias de sus decisiones. Consideramos que Barcina ha cedido a las presiones de los sectores más conservadores de Unión del Pueblo Navarro, sin medir las consecuencias. Entendemos, además, que esta situación minoritaria parlamentaria en la que ahora va a discurrir el Gobierno de Navarra requiere de un temple y una altura de miras que Barcina no ha acreditado hasta ahora. Desleal con Navarra es quien no dice la verdad. Quien pone en jaque a esta comunidad es quien oculta las verdaderas cuentas de esta comunidad. El PSN se ha dejado la piel para intentar que los ciudadanos puedan conocer la realidad económica de Navarra. Pero no ha sido posible, lamentablemente no ha sido posible. Hemos chocado continuamente con el muro del oscurantismo de UPN, que hoy sigue avalando su presidenta. Barcina sigue mintiendo a los navarros. Expulsa a los socialistas del Gobierno y dice tener la mano tendida. Barcina sigue sin decir a cuánto asciende el déficit real de la comunidad. ¿Hasta cuándo habrá que esperar para conocerlo? ¿No tenemos derecho acaso los navarros y las navarras a saber qué ocurre con nuestras cuentas públicas? ¿O es que ni siquiera la presidenta conoce las cifras? Desde la oposición les adelanto que los socialistas vamos a seguir exigiendo a este Gobierno de UPN en minoría lo mismo que hemos estado haciendo desde el Gobierno. La verdad. Y queremos transparencia y claridad. Así que lo primero, ya porque estamos en la oposición, que vamos a proponer en el Parlamento es una comisión de investigación para conocer la veracidad de las cuentas de la comunidad foral. No son de recibo las acusaciones de alarmismo. Los socialistas queremos conocer la verdad de las cuentas públicas. Y esto no es alarmar a nadie, excepto para quien tiene algo que ocultar y teme verse al descubierto. El PSN pasa a la oposición para seguir manteniendo los mismos objetivos que tenía desde el Gobierno. Objetivos como los que nos llevaron a lograr que en Navarra no se aplique la amnistía fiscal del Partido Popular, que se incremente la presión fiscal a los que más tienen por medio del impuesto del patrimonio, por ejemplo, sin perjuicio a otras políticas sociales. Y les adelanto una cosa. El PSN-PSOE, como partido progresista y de izquierdas que es, no aprobará en el Parlamento un solo recorte que afecte a los pilares del estado de bienestar. Está en nuestra genética, lo hemos defendido dentro y lo defendemos ahora fuera. Los socialistas propondremos al Parlamento la creación de nuevas figuras impositivas que graben más a los que más tienen y permitan equilibrar así los ingresos y gastos sin descargar los perjuicios de la crisis en las espaldas de los de siempre. Nuestra política, claro que se sustenta en la austeridad, pero también y muy importante en la generación y creación de estímulos económicos para crecer y para generar empleo. Nuestra prioridad. UPN quiere siempre, y siempre habla así, del recorte por el recorte, siguiendo miméticamente los dictados del Partido Popular que tanto le gustan a Barcina. Los socialistas hemos evitado desde el Gobierno la aplicación de medidas del Partido Popular en Navarra y vamos a seguir haciéndolo desde la oposición, que nadie tenga ninguna duda. Los socialistas no nos hemos movido ni un ápice de nuestros principios. A los socialistas Barcina nos ha pasado a la oposición. Nada más si me pongo a su entera disposición para cuantas preguntas consideren oportunas y es que las tienen. En la rueda de prensa, Yolanda Barcina ofrecía, como usted decía, cuatro veces la colaboración al Partido Socialista para seguir en el Gobierno, pero dejando muy claro que el obstáculo era usted. Yo a Yolanda Barcina lo que le diría es que en política hay que ser mayor de edad y que cuando expulsa al secretario general del Partido Socialista, está expulsando al Partido Socialista. Cuando nos echa del Gobierno, nos pasa a la oposición, no me está pasando a mí, está pasando al conjunto del Partido Socialista. No hay vuelta atrás. No vale ese cinismo de decir tengo la mano tendida cuando a las doce y media de la noche solo faltaba el motorista, solo se ha dicho de paso, como en los tiempos pretéritos, me cesa de aquellas maneras. Bueno, si estos son los talantes para quererse entender con el Partido Socialista, pues en fin, no hay marcha atrás. Cuando se expulsa al secretario general del PSN, se está expulsando al PSN. Y se lo ha dicho claro el secretario general del PSOE y se lo digo yo que soy el máximo responsable, porque así me ha elegido un Congreso por parte del Partido Socialista de Navarra. Esa es una decisión que corresponde a la presidenta del Gobierno. Lo que sí le puedo decir con absoluta certeza es que, desde luego, el temple, la cintura que ha acreditado en el Gobierno, no nos hace pensar que, estando en un Gobierno que tenía mayoría absoluta, porque era un Gobierno coalición, que en un Gobierno en minoría vaya a cambiar su actitud. Con lo cual, esa es una decisión que ella tendrá. Nosotros tenemos claro que nos han pasado a la oposición y, pasándonos a la oposición, pues vamos a ejercer lo que tenemos que hacer, la labor de fiscalización y, por otro lado, de propuesta. A día de hoy no la hemos valorado, porque no ha habido momento. Pero no la hemos valorado a día de hoy. ¿Si usted cree que, entonces, esos recortes de 132 millones que pretende hacer Marcina va a poder seguir adelante o va a ser el primer muro con el que se va a topar? Primero, no sabemos si son 132, por eso queremos saber. La verdad, buena parte de esta situación viene porque nosotros no sabemos si son 132 o son más. ¿Hay más déficit estructural o no hay más déficit estructural? Buena parte de la situación viene dada por eso. A partir de ahí hemos marcado una serie de líneas rojas nosotros ya. Los pilares del estado de bienestar no se tocan. Y eso nosotros, los socialistas en el Parlamento, no lo vamos a consentir. También creo que se genera una situación muy extraordinaria en varios ayuntamientos muy importantes de Navarra, como son el de Pamplona, el de Barañáin, el de Tafalla, el de Estella. ¿Ustedes pueden descartar a día de hoy que esa correlación de fuerzas no vaya a cambiar? Al igual que el otro no lo hemos valorado, hemos estado valorando la situación del Gobierno. No lo hemos valorado. No lo hemos valorado ni para bien ni para mal. No lo hemos valorado hoy en el seno de la Ejecutiva y de los órganos del partido. ¿Se esperaba, Roberto, de alguna manera la carta esta que le ha llegado, le ha sorprendido un poco cuál ha sido su... Fíjese, la carta. Por medio de un foral me han dado la carta. O sea, fíjese, aquel dictador como mandaba las cartas, las mandaba con un guardia civil. Bueno, a mí me las dan por medio de la policía foral. Quizá, en fin, no sé, no quiero comparar, pero en fin, pues las similitudes, doce y media de la noche, policía, para que te den... Fin, ¿no? Fin. Bueno, las formas... Bueno, yo creo que no hay marcha atrás. Otra cuestión desde aquí, por favor. Hay una circunstancia que extraña un poquito a los ciudadanos. Ustedes forman parte del Gobierno y comentan que no conocen con exactitud las cifras. ¿Cómo es exactamente el proceso de comunicación entre los departamentos? ¿Quién es el que conozca los números? Porque resulta un poco extraño que ustedes formando parte del Gobierno no conozcan las cifras. Mire, vamos a hacer un poquito de historia, si me lo permiten. Brevemente, brevemente. Había algún miembro del Gobierno que en determinado foro económico dijo que Alemania, al lado de Navarra, era Albania justo antes de las elecciones. Entramos al Gobierno y los dos primeros meses, aun siendo verano, tuvimos que hacer la estructura orgánica. Y quiero recordar que un 7 de septiembre, de buenas a primeras, tenemos una necesidad de recorte porque se disparaba el presupuesto de 300 millones de euros. Bueno, mal. A mí me llamaron alarmista por decir que esto es impresentable, estamos en la UBI. Algunos me llamaron alarmista. Cuando cuatro meses antes, curiosamente, pero siguiendo también la misma estrategia del Partido Popular, que cuando hay elecciones se niegan las cosas para que luego afloren de verdad, ¿no? Bueno, lo abordamos, lo resolvemos, después llegan presupuestos. Y empiezas a tener cierta credibilidad por decir, oye, ¿por qué tengo que pensar yo que otro no cuenta todo como lo cuento yo, no? Pues nos creemos las cosas, los consejeros y el conjunto del partido. Pero claro, empieza este año, mes de mayo. Es que en menos de tres semanas hay tres previsiones económicas. Tres previsiones económicas. 11 de mayo, acuerdo para reajustar por un lado 54 millones y 20 millones para políticas de estímulo. Posteriormente, una semana o una cosa así, el plan de reestructuración económica que se presenta ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con otras previsiones. Y posteriormente, el 1 de junio, otras previsiones. Bueno, ¿cómo vamos a tener confianza? ¿Cómo nos lo vamos a creer? Y si quien maneja los números es el Departamento de Economía y Hacienda y su presidenta, por supuesto, que es la que debe saber, pues evidentemente es cuando nosotros decimos, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. ¿Y mañana qué? Ahora 132. ¿Vale? Imagínense que los demos por buenos. ¿Y en septiembre? ¿O en julio? Claro, porque si me hacen como me hicieron el día 1 de junio, son capaces de venirme 7 de julio antes del cohete para ver si te pillan desprevenido. Oye, que hay que recortar que nos intervienen 40 más. Hombre, nosotros ahí no sé dónde nos plantamos. Dijimos, hasta aquí hemos llegado. Queremos certidumbre. Queremos certidumbre. ¿Esta es la verdad? ¿Esta es la verdad? Sí que sabemos las cuentas de nuestros departamentos. Claro que las sabemos. Claro que las sabemos. Y de otros departamentos, claro que las sabemos esas. Pero las de ingresos, oiga, no las sabemos. No las sabemos. Y en otros departamentos, ¿qué hablen otros departamentos? Por eso algunos hemos dicho que hay más agujero. Y no sabemos todo. Pero por algo lo hemos dicho, ¿eh? Porque en otros departamentos sabemos que hay agujero. Si no saben todo, ¿cómo desde la oposición esperan conocer la verdad de las cuentas? Pues con la comisión de investigación y vamos a ir con todo. Aquí nos vamos a desnudar. Y por cierto, que no se le confunda a la ciudadanía. La Cámara de Comptos lo que audita es lo que audita. Quiero decir, factura y lo que se paga. La Cámara de Comptos no audita qué ingresos se va a tener o no se va a tener y qué déficit estructurales se tienen. Que no se le mienta a la ciudadanía, por favor. Que ya basta. Que bastante se le ha mentido. Se abre un escenario hipotético y más que posible de unas elecciones anticipadas. No sé si se siente respaldado para ser candidato del PSN a unas elecciones, aunque sea muy pronto para ello. Tranquilidad. Hoy estamos en el primer día de oposición. Todo tiene sus plazos. La capacidad de convocatoria de elecciones le corresponde a la presidenta. Nosotros todavía no hemos valorado esos escenarios. Nosotros ya estamos en fiscalización y propuestas como es lo que atrás ha dado. El señor Pérez Rubalcaba, la presidenta. ¿Se siente usted respaldado por el partido, por su ejecutiva, después de la decisión que tomó ayer? Una imagen vale más que mil palabras. ¿Ustedes pensaron alguna vez en dimitir? Nosotros hemos pensado en todo momento y en la hoja de ruta que así fijamos con la otra parte del gobierno. La semana pasada, creo que fue el miércoles o el jueves, una hoja de ruta para resolución del problema. Que pasaba, en primer lugar, por tener la certidumbre y poder estudiar las cuentas en profundidad. Después, adoptar las medidas que fuesen necesarias. Y, en tercer lugar, reformular el acuerdo de gobierno a vida cuenta que había desajustes que son evidentes. ¿Qué ocurre? Cuando se dice que hay desajustes que son evidentes, hay quien confunde. Dice, no, no, es que usted hace gobierno y oposición. No, 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 no. Es que algunos confunden lealtad con sumisión. Y este partido ante la derecha no dobla el espinazo. Ante la derecha ni ante nadie. Navarra es lo que me ha preocupado desde el primer momento. Pero para poderle dar soluciones a los navarros y a las navarras, lo que hay que saber primero, como en medicina, es diagnosticar bien qué es lo que tenemos. Y no está bien diagnosticado. Siempre hemos dicho que estábamos dispuestos a tomar decisiones. Pero para pedirles a los navarros y a las navarras esfuerzos, hay que decirles cómo están. Y como no sabemos cómo están, es muy difícil pedirles esfuerzos. Muy bien. Muchas gracias, muy amables.